En Bolivia existen muchas personas que son parte de diferentes religiones y también otras personas que practican algunos caminos espirituales. Y en Bolivia hay una religión de la que no se conoce mucho, los musulmanes. Vamos a ver la nota. Mi nombre es Omar y tengo 21 años. He nacido acá en Bolivia y soy musulmano. Salamu alaikum, Pika. Bienvenido a Eid Mubarak al Twitter. El Islam empieza hace más de 1400 años después de Cristo. Cuando murió Jesús, se crearon muchas religiones. La palabra de Eid en sí deriva de tres letras árabes. Sin, Lam, Mim, que viene a significar paz, armonía. El Islam es considerado una de las tres religiones monoteístas. Empezando del judaísmo, del cristianismo y siguiendo el Islam. No somos nada diferentes a los cristianos ni a los judíos, salvo algunos aspectos. ¡Allá la soló! El musulmano hace cinco oraciones diarias. Eso generalmente lo pasamos por el sol, por decirlo así. En mis clases, lastimosamente no puedo agarrar e inclinarme en esos momentos. Entonces opto por decir la ilaha illallah muhammeda rasulullah. La ilaha illallah significa no hay más Dios que Dios. Y Muhammad es su último profeta y mensaje. ¿Inshallah significa como Dios mediante? El Ramadán es el quinto de los pilares del Islam. Que significa dejar de comer, beber y tener relaciones íntimas. Desde que sale el sol hasta que se oculta. Con la intención de ayuno. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque mediante esta práctica nos acercamos a Dios. Mediante esta práctica purificamos nuestras acciones. Nos acercamos a las personas que no tienen nada de que comer. Sentimos el hambre, la sed que ellos sienten. Y eso despierta un sentimiento de igualdad y caridad en nosotros. A veces escuchamos ataques terroristas, siempre escuchamos que fueron musulmanes. Como en cualquier religión, siempre van a haber seres humanos buenos y seres humanos malos. Pero es de la persona, no del Islam. Y eso hay que saberlo identificar y no discriminar rápidamente. En Bolivia somos muy pocos, somos una minoría. Somos alrededor de dos mil personas. Me había fascinado tanto que hablaran tan bonito de Dios. Que yo me acerqué a una hermana y le dije, disculpe, ¿tienen algún lugar donde reunirse? Quiero aprender más del Islam. Y eso me llenó el corazón. Y me fui acercando al Islam poco a poco. Y me ha respondido con mucha lógica. Entonces es por eso que yo he aceptado la religión islámica. Y ya es como un año y medio que estoy en la religión. Y me siento muy contenta, muy feliz conmigo misma, con Dios y con todos los seres queridos. Más que una religión es una forma de vida que vamos llevando todos los días. Y vamos tratando de ser mejores con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Y siempre aportar un granito para construir nuestro país. Nuestros amigos islamitas este domingo festejaron la fiesta del desayuno. Una de las fiestas más importantes en el año para ellos. Qué importante es informarse desde la boca del mismo protagonista que practica esta religión. Ya sea religión, deporte, ciencia, política. Para no tener prejuicios. Gracias.